¿Por qué se puede hacer con un día de cocina? ¿Por qué se puede hacer con un día de cocina? ¿Qué pasa con un chico, chico? ¿Está tomando silencio con empresa? Creo que valen mil que salen, ¿verdad? No, yo no me lo he dicho. Mira, pero se las dan por pago, no están arreglando, se las dan por pago. Meten los trozos de leña, allá están listos. Ahí están al plano, pues, se abre, pues, se abre, pues, se abre toda la situación. Pero no les doles, los soldadores, que hicieran esto. y acá se mete la leña y aquí se ha horneado miren hay una pizza de leña deliciosa pan francés y esto se levanta lo pueden poner encima de una plancha normal de gas no, no, esta es a leña pero lo pueden poner en una cocina de gas